Bueno, los días de la semana, Sun, Sunday del Sol, Moon Day de la Luna, Thursday el Jueves de Thor, Saturday de Saturno y los otros que no sabía era Tuesday dedicado a Tui, el dios germano de la guerra, Tuesday. Se identifica con Marte el dios romano, por eso Tuesday es Martes, es el dios de la guerra. Marte tiene que pelear. Wednesday viene de Woden o Odín, que es el padre de Thor. Y falta Friday, día de la diosa germánica Frigg, la esposa de Odín. ¿Vale? Y aquí es Venus, viernes y Martes, Marte. Y jueves será Juno, ¿no? Zeus. Júpiter. Tienes razón, Júpiter. Ya está. Entonces, si tú lo relacionas con algo es más fácil que te acuerdes. Yo no me puedo olvidar de que jueves es Thursday. Bueno, ¿por qué? No, no.